Es el director de Nimbus Weather. Buenos días, Juan. Gracias por recibirnos una vez más. Hola, ¿cómo están, chicos? Bien, muy bien. Disfrutando todavía de la previa, me imagino. Bueno, ¿quiere decir que todavía no llegó? Bueno, viste, ayer anunciábamos que el pico máximo se iba a producir más bien sobre el mediodía. De todas maneras, sobre las 5 de la mañana, un par de horas atrasado de lo que se esperaba de que empezaran a producirse las primeras ráfagas, comenzó rápidamente a aumentar la nubosidad, inclusive con algunas precipitaciones, como bien decías tú hoy de mañana. El piso, anoche nos acostábamos con el piso más o menos mojado, una masa de aire más seca que se había ido colocando, digamos, sobre nuestro territorio, pero que hoy amaneció con esas pequeñas gotas. El viento comenzó a incrementarse desde hace más o menos un par de horas y está haciéndolo paulatinamente. Ya hemos tenido algunas ráfagas, ahora vamos a mostrar algunos registros de la estación que tenemos en el puerto, que se registró hace unos 15 minutos una ráfaga ya de 71 kilómetros por hora. Esa condición se va a ir aumentando a medida que pasan las horas. De todas maneras, consideramos que el contacto que hizo este ciclón sobre nuestra costa está atrasado un par de horas. Quizás no lleguemos a la magnitud de 90 kilómetros por hora, pero de los 80, 75, 80 kilómetros por hora de ráfaga, seguramente se empezarán a producir sobre las 10, las 11 y se extenderá. Ayer decíamos que la alerta quizás debía ajustarse de las 6 un poco más hacia adelante. Se hizo y creo, tú lo mencionaste recién, que hasta las 15 horas la alerta oficial permanece vigente. Juan Luis... Respecto a las precipitaciones... No, sí, con respecto al tema del viento, perdóname, se mencionaba ayer con los anuncios que lo más complicado iba a estar obviamente en el mar y que seguramente el este del país sería el mayor damnificado o por lo menos quien sería más protagonista del viento fuerte. ¿Esto va a ser así o también tenemos que estar más hacia Montevideo y el oeste del país, Colonia, toda esa zona costera que hoy tiene, que a esta hora tiene la alerta, estar preocupados por el viento? Justamente, lo que tú mencionabas. A medida que la trayectoria de este ciclón se va aproximando a nuestra costa, se va arrimando más hacia Maldonado y Rocha. Es de esperar de que sobre el mediodía y un par de horas más adelante, Montevideo ya empiezan a amainar, pero se empiezan a incrementar los vientos sobre el este del país. El impacto de ese ciclón va a ser más fuerte, obviamente, como siempre, además, Maldonado y Rocha, que quizás sí lleguemos a los números que habíamos hablado ayer. Bien. De todas maneras, la trayectoria de ese ciclón se movió, pero muy poco, más mar adentro, digamos. Estamos a 150, 200 kilómetros del centro de ese sistema de baja presión, de ese ciclón, y nos está afectando el borde de ese sistema. Los bordes también son peligrosos, ¿sabés? Suele pasar de que cuando estás en el centro de la depresión se produce una especie de calma chicha, que voy a decir, pero hasta inclusive puede llegar a salir el sol, o si es a plena noche puede llegar a verse la luna y hasta las estrellas, en el momento que estamos en el ojo de ese centro de baja. Luego que se desplaza es donde empieza la fiesta. Y es lo que está ocurriendo más o menos ahora, de que recién estamos entrando en estos primeros bordes. Buenos Aires hace un par de horas empezó a registrar ya algunas ráfagas. Si bien a ellos no les va a pegar tan fuerte, porque se arrimó más hacia nuestra costa, nosotros vamos a ir experimentando ese fenómeno con el transcurso de las horas. Y ya a media tarde comenzará a desplazarse hacia el este, y el problema se irá trasladando respectivamente hacia nuestros compañeros del este del país. Bien. ¿Esto trae descenso de temperatura? Bueno, ya se notó desde anoche prácticamente una caída bastante importante de dos cosas. De la humedad, que bajó considerablemente, estábamos con niveles de humedad altísimos, cercanos al 100, y ayer ya a última hora teníamos 60, 65%. Con relación a eso también descendió la temperatura, cayó abruptamente, y probablemente para la próxima madrugada tengamos mínimas de un dígito en varios lugares del territorio. Pero va a durar poco esa mínima, porque inmediatamente que esa depresión se sitúe muy al este, va a retroalimentar todo el sistema y volverán a rotar los vientos hacia el sector norte, norte, noroeste, y va a hacer que las mínimas vuelvan a aumentar. De forma tal de que sobre el fin de semana, y lamento confirmarlo, volvemos a tener una desmejora del tiempo con alguna llovizna sobre el domingo. Domingo y lunes se van de nuevo a producir unas ligeras llovinas. Pero nada que ver con los 10 días, 11 días que tuvimos de precipitaciones. Va a ser una típica desmejora que irá a ocurrir durante un par de días, y que luego irá a ir mejorando considerablemente, y el invierno se instalará de una vez por todas, porque además ya vamos a estar muy próximos al 21, ya vamos a estar sobre el ingreso de la temporada, de la estación invernal. ¿Y qué? ¿Se pronostican muchas lluvias para el invierno? Bueno, a ver, nosotros nos hemos olvidado de que todavía seguimos sobre advertencia de niños, o sea, un sesgo de aumento por encima de lo normal de las precipitaciones, y un sesgo importante sobre las temperaturas. Todavía seguimos en esa condición para el modelo trimestral climatológico que se elabora los primeros 10 días de cada mes, todavía seguimos con advertencia de niños. Eso significa que estas precipitaciones que se están dando por encima de lo normal están dentro de las predicciones climáticas que estaban haciéndose para el trimestre, oscilación enso positivo, o sea, con niño positivo, y que se iría manifestando a lo largo de todo el invierno. Eso es respecto a que las temperaturas y las precipitaciones estén con un sesgo positivo, haría que no fueran tan violentas las mínimas en el invierno, y que las heladas agrometeorológicas, que ya deberían estar produciéndose, lo hagan muy espaciadamente y todavía un poco retrasadas. Pero van a aparecer, vamos a tener días con heladas, probablemente ya a partir de la semana que viene, desciendan las temperaturas y empezamos a tener las primeras o las segundas heladas agrometeorológicas. ¿Y veranillo de San Juan? El veranillo de San Juan. El veranillo de mi santo. Bueno, recuerden que San Juan es el 24. Sí, falta. Así que entre más o menos 5 días, más o menos 5 días si hacemos análisis estadístico, San Juan siempre ha estado presente. Y no sé si ha sido a las fogatas de San Juan de la Plaza España, un par de veces ha ocurrido que haya ido... Mucho frío. ...que concurrir con mucho abrigo y agotar el ron cremat que hacen los catalanes ahí en la plaza. Este año tampoco va a faltar eso. Perfecto. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias. Me sacó un lugar en Telemundo, que yo aspiraba. Él quería estar entre las pantallas con el tiempo. No, pero lo compartimos. Cuando me vaya de vacaciones, Ramiro, hacemos tuya y mía. Pero me da que lo tenés que entrenar, porque él tiene dos cosas y le cambia el modelo y ya está todo mal. Así no vale. Así que el que es meteorólogo. Gracias, Juan Luis, un abrazo grande. Que pases muy bien. Besos, hasta luego. Chao, chao. Bien, bueno, decíamos, la situación es difícil para muchos departamentos. Tenemos dos de los que están más afectados.